Ya se ven el averiguo, yo se lo que le digo Ya la han de haber llevado pobrecita a la viñita al médico y por nuestra culpa No digas eso, no es nuestra culpa Si es que es así, está mal, está todo muy mal y es por nuestra culpa Indy, a tu maldófito Son ellos, los reconozco Chicos, por favor, ¿cómo van a ser ellos? Si nadie quiere estar un gachinga No es imposible, salvo que sea un doble Doble es el whisky que te tomaste vos, mamerta Es Nick Ya está con cielo Basta, basta, no soporto más con mi sación ¡Nanqui! Tranquilízate, mamerta, tranquilízate, mamerta ¿Qué vas a ganar saliendo y agarrándolos? ¿Qué le sacas? Un mechón de pelas a Chirusa, ¡eso le saco! ¡Cálmate! ¡Le pego, le pego, le pego! ¡No! ¡Custy, Custy! No, ya está No, 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 la mía, la mía Están viniendo para acá ¡Chicos, se escondamos! ¡Basta, Mogli! Quiero que ahora me muestres que es el amainé y el cutú Pero primero tienes que encontrar cabaña, mi moza ¡Arriba! Vos también te molestanitas Mamá va, viene, se vuelve a ir ¿Y nosotras qué? Estamos siempre en zona de salir Bueno, ¿te animás? Bueno, si se enoja, se enoja Ay, qué raro ¿Vamos por el pasillo? A ver, decime, ¿quién trajo el pollo? Yo, obvio, yo lo casé, mi amor Bueno, lo casé de la góndola Ay, qué nabo Bueno, sí, nabo, pero terredista Me encanta, Marta ¿Me pasas una uva? Sí Una uva, mar uva Comamos, pues me parece que estos dos Sí comen entre ellos A ver ¿Es algo? ¿Es algo? No, para mí se fueron, ¿eh? Ya está No se siente mal, Indy Están respondiéndonos así, los dos Como dos criminales y dos de la pobre doñita Pobre que encima está frontal Bueno, para mí me voy a sentir y me voy a ver Así que ya está ¿Qué? Yo no fui, ¿eh? No, no, no Es como si, como si sintiera el perfume de ella ¿Y qué? ¿De Malvina? Sí Y de Jones ¿Y Jones? ¿Y Jones también? ¿Te gusta el perfume de desgrasa? ¿Cómo puede ser que te gusta el perfume de desgrasa? No digas, sí, por favor, te pamento Listo, despejado ¿Vamos? Sí, 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 aparte este cuarto está todo Todo despejado sin que nos miren de cualquier lado Vamos, Indy Esto es inaudito Estar escondidos Debajo de un catre de mala monta Se me trabó el pie A ver Ahí está En una mueblada de cuarta Encima escapándonos de la mucama, ché Bueno, no estuvo tan, tan, tan mal ¿Por qué no dejaste gritarle, James? ¿Y para qué, Malvina? ¿Para qué? ¿Qué lograbas con ponerlo sin evidencia? ¿A ver qué? Nada, va, bueno, después te pediría perdón Y después Yo no podría seguir con vos Ni si no podría seguir conmigo, ¿sabés? Y una vez solos ¿Sabés qué los separaría? ¡Nada los separaría! Nada de nada Estarían juntos ¿Ok? ¡Never! 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 ¡Eh! ¡No, por Dios! Hay que seguir el juego, entonces Sí, sigamos el juego Sí, 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 sí Jai, Jai tiene razón Hay que ocultar todo Y trabajarles la culpa Por eso ocultémonos en el sofá otra vez O sea Tienen que venir a casa, chicas No saben lo que se pierden Piletas climatizadas Puy, jacuzzi, sauna De todo ¿Sabés unas fiestas podemos armar? Che, pan Dije fiesta, no dije otra cosa Mal pensás que son, ¿eh? Por suerte podemos armar un picadito Aún las nami se están con los chetos, mira ¿Qué hacen? ¡Ay, chicos, estamos comiendo! Venga, miren todo lo que hay ¡No, no, pará! ¡Sobre un montón! ¡Ay! Mira, somos cuatro, ya está Ah, sorry, pero la casa se reserva el derecho de admisión ¿Vos cómo te dejaron entrar? Es que, man, eso es insoportable ¿Por qué no te ubicás? Estamos con las chicas Si no te ubicás te ubico yo Andate, dale, andate ¡Ay, sacame, cacho! ¡No, no, no! ¡Pará, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Pará, dale, dale! ¡Pará, dale, dale, dale! ¡Pará, pará, pará! ¡No, no, no! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará, pará! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí! ¡Sieca! ¡Salí, salí! ¿Y eso? ¡Ya mismo se van de mi jardín! ¡Pará, Jasper, pará! Está todo bien con nosotros Por favor, niño, te amo ¡Pásase! ¡Vamos! 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 Checa, el general Checa. Mamá tenía razón, afuera es muy peligroso. No, 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 espera, suelta muy bien. No importa, debe estar ocupado, subite, 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 que no te vean, eh. Agárate. Viene para atrás. ¡Dos Nato! ¡Dos Nato! ¡Dos Nato! ¡Dos Nato! ¡Dos Nato, pará! ¡Dos Nato, cálmate un poco, Che! ¿Dónde estabas? Estaba, estaba, estaba en un break. Descansar un ratito. ¿Dóblemos al yot, chica? ¿Qué yot? Nos robaron con todo arriba. ¿Cómo que nos robaron? ¿Qué importa, a mí se nos robaron? Era el caco, estúpida. No vas a tener que reembolsar toda la plata, casi. ¡No, era el caco! Sí. ¿Y Fede? ¿No es Fede? ¡No! ¡Un cacarugón! ¿En serio? ¿Te re zarpaste? Entonces no voy a quedar pegado. No, qué bien que la hiciste, Corcho, sos un grande. Dale. Dale, dale, yo después te llamo. Chao, qué grande. Chao. Qué grande, Corcho. Hizo de stripper en la fiesta de despedida de Marvina, le choreó de todo, ¿no sabés? Encima tiene un montón de información de mi fría. ¿Cuándo un tipo es un grande? ¿Qué es un grande? Es un capo. Es un capo, ¿entendés? Es un capo. Ese floco que lo dejó en banda, vos se derrama con un tiro. Es un capo. ¿Vos estás tarado? No. Bueno, está bien. Vos tenés razón, pero... Bueno, no... Por ahí no es un capo, pero ¿qué te lo agarrás conmigo, eh? Yo no te hice nada. Perdón, nada, es que estoy caliente con otro. Que te chure a la minita, ¿eh? No, digo que... Que te olvide, que te olvide. Porque ese chito, ese chito es un chopán. Encima, Jasmín, ¿viste esa sistética que vos decís? ¿Qué mina? ¡Uh! Ojitos, ¿eh? ¡Ay! No, no, si yo no... ¡Ay! Pará, Jasmín. Vos y yo vamos a hablar ahora. Tranquilo, chao, la mina de miedo. La mina de miedo me deja con la palabra en la boca. Salí de acá, techo. Soltame, me estás atimando. Soltame. ¿Qué bucas con el imbécil de Nacho? ¿Qué te importa? ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que es una basura? Ese tipo te quiere usar nada más. ¿Qué te importa si me quiere usar o no? Nene, es buen tipo. ¿Qué sabes? ¿No lo conoces? Sí lo conozco, decía que es una basura. ¿Por qué me dejas en paz? Porque te quiero, Jasmín. A mí me importás de verdad. No está, Tacho. No quiero usar nada ni con vos, ni con Nacho, ni con nadie. Tú. Niña bonita, yo le busco a su niño y hola. ¿Estuvo buena la pelea? Siempre me pierdo todo, ¿no? ¿No sé? La verdad que ustedes se metieron y la ligaron más que ellos. Miren cómo están. Y vos, Rama, está lastimado tu vida, ¿no pensaste? ¿Y qué crees? Estaban sacados los pibes, nena. Sí, sí, hace rato se tenían ganas. Yo lo voy a agarrar a esos chitos. Decime, ¿dónde está tu amigo de grasa ese que lo mato? Vení. No, Nacho, ya está, pará. ¿Pero qué ya está? Que venga, a ver. No, 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 no. ¿Pero qué te pasa, don Laucha? Quédate ahí. ¡Eh, vení para acá! Nacho, vení. ¡Vení, Nacho, Nacho! Estos chitos son unos parados. Bueno, Tiago no, él es copado. Sí, ya sé que te copa. Está todo bien, Mar, me podés contar a mí. Y a mí también. ¿Estás saliendo con Tiago? Bueno, digamos que él quiere y yo... Sí, ya sé, entiendo. Pero cuídate. De don Marto. Sí, voy al baño. ¡Ay, Rama, decíle! ¿Qué querés que le diga? ¡Ay, que te gusta! ¡Déselo una vez!